El Pleno de la Junta Central Electoral fue convocado para decidir si revoca o no los masivos cambios de domicilio de votantes para las elecciones de 2016. Representantes de partidos y sectores de pedernales piden a la Junta dejar sin efecto los cambios de residencias de muchas personas que son de la provincia. Será la próxima semana cuando la Junta emitirá su informe sobre si peledeístas fueron beneficiados o no con exoneraciones de vehículos. Empresarios y el Colegio de Notarios se enfrentan en el Congreso a favor y en rechazo de la nueva ley del notariado. El Consejo de Ministros se reúne esta tarde para conocer y aprobar el presupuesto para el próximo año. El Ministro de Educación viaja a Dajabón para indagar la muerte de tres estudiantes en una escuela abandonada. Y el Papa Francisco ofrece su primer discurso en Estados Unidos. Y en los deportes presentan a Miguel Tejada como dirigente del equipo dominicano que participará en la Liga Premier de Béisbol. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Gracias por la sintonía hoy miércoles 23 de septiembre. Rafaelina Bisono les informa de inmediato. Iniciamos con las noticias de hoy. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, advierte que las personas que vayan a hacer cambios de residencias no podrán hacerlo desde otro lugar, sino en el mismo municipio donde quiere votar para evitar fraudes. El pleno debate el tema en su sesión de este miércoles y podría revocar los traslados. Tenemos a Gilbert Guzmán en directo desde la Junta Central con más detalles. Buenas tardes, adelante paso contigo, Gilbert. Buenas tardes, gracias. Los traslados fraudulentos que ha detectado la Junta Central Electoral que, por demás, es en complicidad de empleados de ese organismo de elecciones podrían tener consecuencia en lo adelante. A decir del encuentro que tendrá hoy el pleno de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario ha sido categórico en decir que en más de 16 municipios se han detectado esas anomalías, haciendo énfasis tanto en el municipio de Pedernales como Oviedo. En el día de hoy habrá una decisión que la misma será y está siendo apoyada por los miembros de los partidos minoritarios en el país. El que quiera hacer un cambio de una ciudad a otra, haciendo un traslado, tendrá que ir a la ciudad receptora y solo desde ahí podrá hacerlo. Es decir, una persona que viva en el distrito que diga que de repente decidió irse a mudar para el Seibo, ¿verdad? Ya tendrá o para Bánica, tendrá que ir a Bánica y hacer el cambio allá no lo podrá hacer desde aquí. Esto, aparte de crear un ruido, puede crear la legitimidad en algunos candidatos que puedan ser electos. La democracia debe ser transparente y prístina y aquel que obtenga una posición electiva tiene que hacerla con los votos del pueblo respetando la voluntad popular. El presidente de la Junta Central Electoral dijo que para las elecciones del año 2010, 7 mil dominicanos fueron descubiertos con direcciones fraudulentas. Entiende él que en el día de hoy esto ha recibido el respaldo de todos los partidos en República Dominicana y que continuará haciendo el trabajo. Es todo por el momento, retorno con ustedes a los estudios. Así es, gracias a Gilbert Guzmán. Precisamente continuamos con el tema y es que en Pedernales rechazan los cambios de residencias que han materializado votantes de otras provincias del país y pidieron que la Junta Central Electoral revoque estas acciones como nos reporta Julio Gómez. Veamos. Perfecto, los cambios de residencia preocupan no solamente a los políticos que no han podido realizar este tipo de actividad a su favor, sino también a cada uno de los ciudadanos de Pedernales que entienden que las elecciones serían dadas por personas que vienen de otro pueblo a seleccionar a quienes van a dirigirlos. No, no estamos de acuerdo. Nosotros los de Pedernales debemos de elegir a las personas de Pedernales, tanto municipal como congresional. Eso favorece a la gente del gobierno, sin duda. Según el candidato por el PRM a la alcaldía de este municipio de Pedernales, los cambios no son desde ahora. La Junta deberá votar una resolución dejando sin efecto todos esos cambios, porque quien les habla tiene una certificación expedida por la Junta en el mes de marzo del presente año, donde dice que solamente en el año 2005 se hicieron 4.007 cambios. Esta práctica es ocurrida en los años preelectorales, es donde más se acentúa. Hay traslados de residencia que incluso están registradas efectivamente en el matadero y en la Policía Nacional, literalmente. Es imposible que 100 personas, 200 personas viven en una sola dirección, personas que no tienen arraigo, que si la Junta hiciera una auditoría de esos votantes, va a determinar que esas personas no laboran en Pedernales, no viven en Pedernales. ¿Cómo se justifica un exodo masivo de votantes en Pedernales? Esos no son más que votantes portátiles. El licenciado Robert Mende, uno de los duchos políticos del PRM en esta parte de la frontera, cree que esos traslados favorecen a alguien. A estas personas, las cuales terceros le han buscado traslado hacia esta parte de la frontera, no conocen las grandes bellezas que tiene esta comunidad fronteriza, como en el caso de Bahía de las Águilas, el Hoyo de Pelempito y otras naturales de esta provincia. En cámara, Luis Eduardo Acosta. Gracias a nuestro corresponsal en la zona. En otra información, un grupo de 18 partidos emergentes unifican sus fuerzas y presentan ante la Junta Central Electoral una propuesta para que ese órgano les asigne dos delegados técnicos y sus respectivos suplentes para las elecciones de 2016. El acuerdo está encabezado por el Partido Revolucionario Moderno. Las demás organizaciones no lograron el 2% en el pasado proceso electoral, una condición que lo faculta para actuar unidas en las próximas elecciones. En función de eso, el Partido Revolucionario Moderno PRM quedó con un observador técnico, con un delegado técnico, el Frente Amplio con el suplente. Por otra parte, otra de las propuestas, se escogió al Partido Socialista Verde, el PASOVE, que quedó con un delegado técnico y el Partido Liberal, el PASOVE, Acción Liberal, quedó con el suplente de él. Según los representantes de los partidos emergentes, todos reconocidos por la Junta, el hecho ocurre por primera vez en el país amparados en el artículo 59 de la ley electoral. La Comisión Especial designada por la Junta Central Electoral para investigar las denuncias sobre la entrega de supuestas facilidades de vehículos a peledeístas rendirá su informe la próxima semana. La denuncia hecha por el Partido Revolucionario Moderno ha generado expectativas sobre la decisión que podría tomar el organismo de elecciones y la comisión encabezada por José Ángel Aquino, miembro de la Junta. Se han hecho todas las pesquisas, aduanas, impuestos internos, ministros de trabajo, todo lo que se entienda es relevante para el proceso. Así mismo se han entrevistado todas las personas que en los medios de comunicación han estado saliendo de manera que esté todo sustanciado. De acuerdo a José Ángel Aquino, para la elaboración del informe han sido interrogados dirigentes políticos, el director general de aduanas, además de los descensos en la zona de Atomayor donde se originó la supuesta entrega, según videos suministrados por el PRM. Si desea hacer sus denuncias a Noticias Telemicro, llámenos ahora mismo, 809-686-8059, 809-689-0555, en las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo a prensatelemicro.com y síganos en las redes sociales, YouTube, Facebook como Noticias Telemicro y en Twitter, Telemicro 5. Nos vamos a una primera pausa. Cuando regresemos, el gobierno se prepara para la elaboración del presupuesto de 2016. Y tras la pausa, los detalles de las declaraciones del Papa Francisco en la Casa Blanca.